Bueno, pues ya es oficial. En los Juegos Olímpicos, en la categoría de boxeo femenino, tenemos a dos hombres en la final. El argeliano Imane Kelif y el taiwanés Lin Yuting. Por desgracia, estos dos boxeadores pertenecen a dos categorías distintas y no van a pelear entre ellos. Lo que es una verdadera lástima, porque hubiera sido bastante interesante. Para el que no lo sepa, estos dos boxeadores entraron en la categoría femenina alegando que son intersexuales. Una condición que, resumiendo así mucho, porque ya lo expliqué en otro vídeo, es básicamente un hombre al que no se le han desarrollado completamente los genitales. Muy por encima, ¿eh? Si queréis saber por qué, aquí lo explico en un vídeo. Aunque bueno, esto es algo que ellos dicen. Porque tienen cromosomas XY, por lo tanto son hombres, y diciendo que son intersexuales, pues se justifican un poco. Pero yo te digo que mires esto. Este movimiento, si eres hombre, sabrás perfectamente lo que significa. Exacto. Que carga hacia la izquierda. Y para los progres que vienen aquí sin argumentos, diciendo que tú eres pendejo y no sabes nada porque patata, el expresidente del Comité Médico de la IVA, que además es ginecólogo desde hace más de 30 años, ha salido en una conferencia en París explicando por qué estos dos son hombres y por qué no deberían competir en la categoría femenina. Además, también explicaba que ellos no utilizan pruebas de testosterona para determinar si son hombres o mujeres, sino que utilizan pruebas genéticas. Y los test no engañan. Son hombres. Y por si quieres ver cómo reacciono a la conferencia, aquí os dejo el vídeo donde reacciono. Pero bueno, aunque no supieras todo esto, tú ves a este tío y de verdad piensas que esto es una mujer. Si ya de por sí los asiáticos tienen menos testosterona que los occidentales, este hombre claramente está por encima de la media de testosterona que hay en Asia. De verdad, el progresismo está alcanzando unas cuotas de perversión inmoral y toda falta de ética que son alarmantes ya. Ya hemos visto lo que pasa con el movimiento LGTBI cuando a estos grupos les das banda ancha para hacer lo que les dé la gana. Y no me vengas a decir que esto no se elige, sino que se es. Porque las estadísticas dicen que la disforia de género afecta a uno de cada 10.000 habitantes. Eso significa que si somos 47 millones de españoles, solo 4.700 padecen disforia de género. Y volviendo al boxeo, el daño que le están haciendo estos hombres al boxeo y sobre todo el COI por permitir esto es enorme. Esto a la larga, si no se para o se regula o se crea una categoría mixta, va a repercutir en que el deporte femenino va a empezar a desaparecer. Porque vamos a ver qué mujer va a querer prepararse durante toda su vida para competir en unos Juegos Olímpicos para que luego venga un tío y le pegue una paliza. Y esto ya pasó con Leah Thomas, el nadador trans. O Caster Semeia, un intersexual sudafricano que competía en la categoría femenina de atletismo y que fue superando récord tras récord durante todos los años que estuvo activo. Y oye, si el físico que tiene y la cara que tiene no te convence, escúchala hablar. En fin, sacad vuestras propias conclusiones. Yo aquí dejo el vídeo, si os ha gustado dad un like, comentadme abajo qué opináis sobre el tema y suscribiros. No olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!